Soy Emilio Pazmiño y esta es la serpiente nariz de cerdo. Hoy estamos aquí explorando las montañas de Pensilvania con mis amigos Harrison y Spencer y estamos buscando serpientes venenosas, pero en el camino encontramos a este chiquitín. Este que está aquí es la serpiente nariz de cerdo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando la agarramos porque esta serpiente tiene un truco para despistar a los depredadores y ella se hace la muerta, pero tenemos que cogerla con mucho cuidado para que no se sienta amenazada y podamos verla viva al frente de las cámaras. Entonces, Harrison, ¿por qué no demuestras la técnica para agarrar a esta serpiente? Es importante cuando la manejamos no agarrar. Con mucho cuidado con manos abiertas no va a morir, morir en ocasiones. Sí, no va a hacerse la muerta. Así que ahorita la voy a coger yo. Ahora, ellas pueden oír que está haciendo un sonido bien fuerte, pero según lo que me dice Harrison, ellos nunca han visto a esta serpiente morder a nadie. Ahorita solo es una postura defensiva, pero esta serpiente no es para nada agresiva. Otro componente importante de su postura defensiva es que ellos van a expandir la piel que ellas tienen en su cuello para crear como una capa. Esto es muy parecido a como hacen las cobras en Asia y en África. Por eso algunas personas les dicen la cobra americana. Pero, a diferencia de la verdadera cobra, que si te muerde, normalmente es mortal, estas serpientes son totalmente inofensivas. Mira, aunque está haciendo esos movimientos como de espasmo, le puedo poner la mano aquí y ella no me va a morder. Y aunque ella me mordiera, su mordida no es de ninguna importancia médica. Esta especie es inofensiva, pero sí tiene veneno para consumir a su presa, como sapos y ranas o algo. Pero no va a morderme porque esta especie es defensiva, pero no agresiva. Correctamente. Y tú mencionaste que ellos comen sapos. Bueno, hay un mito de cómo ellos atrapan sus sapos. Exactamente. A ver, cuéntanos cuál es ese. Hay un mito que esta especie va a pinchar a su presa, a sus sapos, para consumirlo. Pero la verdad es que no puede pinchar, solamente puede consumir como un serpiente inonormal. Sí, es que lo que pasa es que cuando un sapo quiere defenderse contra una serpiente, lo que ellos van a hacer es que ellos se inflan como un globo. Entonces, hay algunos que dicen que esta serpiente usa sus colmillos para reventar el globo, pero no es verdad. Ellos lo consumen como cualquier otra serpiente, como dijo Harrison. Ahora, como había mencionado antes, ellas también tienen una tendencia de cuando primero uno las toca, se hacen las muertas. O sea, ¿qué van a hacer? Se van a voltear, van a exponer su panza, van a abrir su boca y hasta van a sacar la lengua. Yo diría que es una actuación digna de un Oscar, pero la vez pasada que aquí estuvo Harrison, la serpiente que él atrapó, poco más inmediato se hizo la muerte. Pero en este caso, tenemos mucha suerte porque hasta ahora, esta serpiente se ha mantenido viva y nos está enseñando sus hermosos colores y temperamento. La razón por qué las llaman nariz de cerdo, es porque si ustedes ven aquí, miren, su nariz termina como en punta. Es muy diferente a la cabeza redondeada que tienen la mayoría de las serpientes. Y la razón que tienen esta punta en la nariz, es porque estas serpientes son forzoreales. Ellas pasan la mayoría de su vida enterrada. Entonces, ellas necesitan usar su cabeza casi como una pala para poder mover la tierra y hacer sus huecos. Entonces, es una adaptación muy única que se encuentra aquí en Norteamérica. Hoy hemos tenido mucha suerte porque no solo encontramos a esta maravillosa especie, pero también porque este individuo nos ha tenido muchísima paciencia. La verdad es que la mayoría de las otras ya se hubieran hecho la muerte. Así que yo creo que ya es hora de dejarla de nuevo exactamente donde la encontramos. Uy, tranquila. Lista. Qué hermosa serpiente. La cobra americana. Harrison, muchísimas gracias por llevarme aquí a las montadas. Pero bueno, si quieren ver más de mis amigos, visiten el canal de Harrison y su hermano Evan, The Wildlife Brothers. Y por supuesto, detrás de la cámara está Spencer en el canal My Wild Backyard. Pero bueno, solo queda una cosa más por decir. Bueno muchachos, hasta la próxima.